¿Espartanos? ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Os acordáis? Esto lo hacía muy bien Arbeloa. Bueno, pues ya sabéis, sin piedad hoy a dejarles a 8 y 7 puntos. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, this is Sparta y this is el Bernabéu. Ya está bien de que venga aquí el Villarreal a jodernos la fiesta. O sea, ya está bien. Y el último que nos hizo, nos ahogó ahí la fiesta fue el Rayo en una jornada en la que podíamos haber sacado más ventaja y al final no se sacó porque empatamos y no puede volver a pasar. Pero poca broma porque el Villarreal es el único equipo que ha ganado este año en el Bernabéu, en Liga, en Liga, ¿eh? Que os acordáis que también nos ganó el Barça, aquel 0-1 increíble en el que, oh casualidad, el Barça no generó prácticamente nada, el Madrid lo generó todo. El Madrid falló las ocasiones, estoy hablando de la Copa, ¿eh? Cuando nos ganó el Barça y luego les metimos cuatro allí, ¿eh? Y nos ganaron 0-1, ¿os acordáis, no? Lo digo por aquel discursito de Xavi, por cierto, tiene subido el último vídeo en el... No es crónica del partido, acordaos que venía yo de una excursión, pero hacemos un vídeo ahí festivo, lógicamente, porque había que hacerlo, había que hacerlo, ¿no? Y con ese discurso de, ah, es que las fallamos, es que no puede ser, es que no sé cuántos, es que no lo merecemos, ¿eh? Que, toma, ¿eh? Que otras veces no lo habéis merecido y si habéis ganado la Real Sociedad de este año, un montón de partidos de 1-0, partidos de remontadas con primeras partes lamentables, ¿eh? A aquel partido de Copa en el Banabéu, etcétera, ¿no? Cierro ese pequeño paréntesis. Por eso digo que no basta con merecerlo, hay que ganar y hay que tener la puntería. Enseguida hablamos del Barça y de un tipo que les está estafando, que es Lewandowski, que va cobrando cada vez más y va metiendo cada vez menos. Pero, como digo, ya hay que poner en su sitio al Villarreal este, ¿eh? Que no está entrenado por él mismo, ¿no? Es aquí el Quique Setién este del... ¿os acordáis? Pues, mañana día libre, ¿no? Pues, anda que no tiene días libres este cuando le dieron una pata en el culo al Villarreal, como le han dado una pata en el culo en todos los lados, ¿no? Ahora tiene un entrenador bastante más sirvo y bastante mejor, que es Marcelino. Y cuidado con este equipo, porque a pesar de que está el decimocuarto en la tabla con 16 puntos, solo 3 por encima del Sevilla, abro pequeño paréntesis con el Sevilla, que lo habréis visto ahí en la miniatura del vídeo, lo habréis visto ahí en el pozo como cae, ¿no? Es que me hacía ilusión poner ahí el escudo del Sevilla, con el que no se cuenta para nada, quiero decir, no es rival del Madrid este año, aunque nos sacó un empatito ahí en su casa, también nos ha quitado puntitos, cuando venga el Bernabéu, digo, a ver si lo de la patada para que caiga el pozo, a ver si eso es, vamos, más gráfico imposible, y me hacía ilusión ponerlo, digo, porque han echado al nuevo técnico, porque tal, y porque esta gente camina inexorablemente al pozo de la segunda, cuando estás ahí coqueteando, te terminas pegando el ostión. Y ya sabéis que aquí, pues al Sevilla no le teníamos mucha manía hace tiempo, y recuerdo mi buena amiga Anita Cobos, es del Sevilla y tal, y pues, pero es que coño, es que se han ganado la antipatía del madridismo, se la han ganado, se la han ganado, y luego especímenes como el Cristóbal Soria, etcétera, etcétera. Con lo cual hoy es un día, hoy es un día en el que, pues, nos gusta ahí repartir, pero, pero ojo, cuidado con esto, porque claro, yo ya llevo muchos años de madridismo y de fútbol a mis espaldas, que acabo de cumplir 45 añitos, y desde los, qué sé yo, mi padre me lleva al Bernabéu ya con 3 o 4 años, yo no sé, y las he visto de todos los putos colores, de todos los colores, cuando crees que estás ahí, luego te parten el pecho, espero que no sea, por eso hay que apelar al espíritu espartano, o sea, de verdad, o sea, sin piedad, sin piedad, el Barça puede estar a 7, el Atleti puede estar a 8, bueno, el Atleti tiene un partido menos, precisamente contra el Sevilla, mátense, pero no salpiquen, jugarán un día antes de Nochebuena, pero bueno, el caso es ya, oye, quedarnos ya con el Girona, ese equipo que juega en Girona, el Girona juega en Girona, por el equipo y la ciudad, ya sabéis, el otro día tuvimos ese debate, ya no voy a volver a ello, ¿no?, y que parezca una pelea como aquella del año 2003, yo es que soy, para eso soy muy ruco, ¿no?, de acordarme de hace 20 temporadas, ¿no?, 20 temporadas ya, ¿os acordáis?, aquella Real Sociedad de Xavi Alonso, que nos lo puso de dificilillo hasta ahí, hasta el final, pues que sea una cosa parecida, y el Madrid al final se lleve el título, pues nada, quedarnos ahí, mano a mano con el Girona, en la lucha por el título, y echar a esta gente al pozo. Lo dicho sobre el Villarreal, aparte de lo de Marcelino, buen entrenador, por cierto, a ver, tiene a un parejo que cada vez que juega contra el Real Madrid, que era el ojito de derecho de Di Stéfano, Di Stéfano, dijo en su día, que para descanse, cuando estaba muy lúcido y veía cosas en la cantera muy interesantes, decía que ello de parejo era su ojito de derecho, era uno de los mejores futbolistas de la cantera, y es verdad, es que Parejo es un gran futbolista, pero luego, como muchos canteranos, pues fue por aquí, se fue por allá, hasta el punto que ya se ha convertido en una especie, como lo calificaría yo de antimadridista, pero casi, ¿no?, o sea, reniega mucho de tal, y cabe que juega contra el Madrid, joder, qué partidazo se hace. Así que esperemos que no, tal, y luego hay otro que, claro, el comandante moral es este, que contra el Madrid es, vamos, el jefe de todos los ejércitos, es una cosa, tiene 200 años, y nos hace tres contras y nos mete cuatro goles, lo ha hecho con el Levante, espero que nos lo vea y el Villarreal, o sea, a ver, no es por ponerme, no es por el tema de los Dodotis, ni mucho menos, ni mucho menos, pero yo siempre veo estas cosas, porque, claro, luego están un exmadridista como es Albiol, que cuando no le da un codazo a Vinicius hace un gran partido, Reina, ¿no?, que también nos tiene ganas, hay el chileno este de origen inglés, el Brereton este, que es buen delantero, está Sorloz, ¿quién más lo tenía apuntado aquí? Ah, bueno, sí, sí, por supuesto, tenía apuntado aquí una cosa importantísima, vuelve Baena, vuelve Alex Baena ese hombre al Bernabéu, o sea, tiene muchos alicientes este partido, y ¿sabéis qué?, y sobre todo por aquel 2-3 del mes de marzo pasado, que fue tres días después de meterle 0-4 al Barça precisamente en Copa, me apetece meterle al Villarreal un carro, no, o sea, un 18 millones de carros, de goles, de una vez por todas, ¿no? Y ya está, así que con ganas y a por todas, ¿no? Vuelve Chua Mení, que no lo dijimos en el vídeo de ayer, que fue un poquito ahí atropellado y tal, ni siquiera en el de la rueda de prensa de Ancelotti, no había visto la lista todavía, y claro, llama mucho la atención, porque a Chua Mení le esperábamos igual para el último partido antes del parón de Navidad, o quizá ya para enero, y ya está aquí el bueno de Aogelian. Ahora, el que, y esto será capítulo para otro vídeo, el que ya incluso dicen que podría estar a punto de volver es Vinicius. Es que lo de Vinicius es acojonante lo de la recuperación de Viní. Se dice que, bueno, se va a esperar hasta el partido contra el Mallorca primera semana de enero, igual que Ardagüller, pero atención a lo que se hablaba con Viní. A Viní lo esperábamos incluso con suerte para el partido de octavos de final de la Champions. Acordaos, se habló de dos meses y medio, tres meses. Bueno, pues vine a cortar los plazos de manera salvaje. Ya sabéis que están todos los tontos estos de antimaderistas diciendo... Bueno, estos son los mismos que a Bellingham le llaman Heringham. Con esto os digo todo, ¿no? Entonces a Vinicius, no, al método Pintu le da una papilla a Vinicius para que se recuperen antes y no sé qué, y se mete la EPO ahí y se la inyecta y se la ingiere, ¿no? Hostia. Viní lo que pasa es que es un portento físico. Y hay gente que cicatriza mejor y otros que cicatrizan peor. Al final era una rotura y ya lo demostró en la anterior lesión también, volvió antes, ¿no? Otra cosa es luego cómo vuelva el tiempo que necesite para estar al 100%, etcétera, que vimos que le costó un poquito y tal. Pero bueno, que estamos muy contentos con Viní. Y ya para terminar este vídeo de irme a la cama ya que muy tarde aquí en México. Ya mañana habrá vídeo después del partido frente al Villarreal. Hostia, pues me he vestido un poco del Villarreal, no me jodas, no me doy ni cuenta. Pero bueno, nada, mañana estoy con mi camiseta del Real Madrid. Es lo del Barça, un poquito de risas ahí, jiji, jaja, porque claro, Lewandowski, hostia, Lewandowski, bueno, están ya pensando en venderlo, porque claro, le está saliendo más caro y poner a Marc Guiu, Marc Guiu, que se dice muy fácil. Es que se dice Marc Guiu, no Guiu ni yogur, no. Marc Guiu. Pero si le queréis llamar Guiu, porque rabien, porque les da mucha rabia aquello de pronunciar los nombres en catalán, pronunciarlos mal, ¿no? Podemos pronunciar mal para que rabien un poco más, porque están muy rabiosos, por todo, ¿no? Pues Marc Guiu, que insisto, es buen delantero. Ya están pensando en quitar a Lewandowski y ponerla. Están desesperados. Están desesperados y hay que aprovechar esto y luego comernos las uvas ahí a 8 puntos, 7. Bueno, y queda luego otra jornada. Yo creo que el Barça contra el Almería, creo que juega ya no perderá. Y os digo una cosa, no nos conviene. No nos conviene. O sea, oye, se que ganar el partido, dejarles a 7 puntos, que gane la Almería, nosotros a la Alaves, que siga la cosa así. No vaya a ser que echen a Xavi. Y no queremos, ¿estamos de acuerdo? No queremos. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Suscribíos al canal, por favor, dadle like. Hay que decirlo dos veces y hay que darle un tiempo para que la gente tenga tiempo, efectivamente, para darle. Y nos vemos en el que sigue. Adiós.